¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Beladona! Eso es lo que me preocupa. Probablemente se puede responder lo que me ocurre en la cueva. Tú! Tú sabes mucho sobre los bosques y los bosques. Probablemente hay un lugar donde puedes encontrar el Beladona en San Lucas de Oro. ... si no. Entonces, habrá más o menos la cueva. ¿Hanggag ad codes por sí que cae estamos en la cueva? Gracias por ver el video.